Bueno, Lacho, muchas gracias por contestar nuestras preguntas. ¿Cómo explicas lo que ha ocurrido? Bueno, han sido diez minutos desastrosos, ¿no? Hemos salido con una caraja total, no sé por qué, bueno, lo hemos hablado en el descanso, ¿no? Que el 2-0 era muy peligroso y, bueno, al final una aliada nuestra monumental. Vale. Bueno, habéis tenido muchas ocasiones, incluso después de los tres goles de ellos, pero ninguno ha entrado. No, no nos podemos poner a pensar en eso, o sea, el equipo de la primera parte está bien, ha estado dominando el partido, se ha puesto por delante y luego pues hemos sido un filial, ¿no? O sea, que hemos demostrado que todavía no estamos más duros y lo que hay que hacer es pensar en el siguiente partido y ya está. O sea, tú lo dices, la segunda división mucho más dura que lo que conocíais. Sí, sí, por supuesto, o sea, hoy se ha demostrado, ¿no? Tenemos un buen equipo, un equipo muy joven, pero yo creo que hoy ha sido un palo muy duro porque en 10 minutos no se ha demostrado lo que es esta categoría. Bueno, fuerte. Venga, gracias.